Tenemos la cinturna de la UD, tenemos la cinturna de Luzón, tenemos el canal de Luzón, y tenemos también el adiós. Todo esto se encuentra dentro de la UD, en el futuro interno de la UD. Ya supera las... son por las UD. Aquí tenemos la parte del USB público, aquí tenemos el aparato de sucesor, que es el ordenamiento, tenemos el nodo del impacto, el tipo amarillo. Tenemos la parte interesa, como vieron la...